Muchos emprendedores con los que converso, le tiene un poquito de miedo al tema del networking. Ahí yo he tenido la oportunidad de no solamente asesorar emprendimientos y negocios, sino que ser amigo de muchos grandes emprendedores, algunos de ellos a los que el día de hoy son personas muy exitosas y que merecen todo mi respeto como profesionales. Y siempre les dije, tu idea puede ser muy buena, el concepto que le das también, pero también tienes que saberlo vender. Y creo que ese es el error que cometemos muchos emprendedores o muchos profesionales que desarrollamos una idea y nos toca la parte de cómo la vendemos. Esa es una parte bien complicada porque si yo no tengo necesariamente las habilidades para, digo, oye, ¿y a qué me enfrento? Entonces, en mi caso, yo soy un profesional de otra rama. No, pero en esto la verdad es que lo que sirve es la capacitación constante. Las personas que se han conectado hoy día entiendo que son personas que quieren tener una visión distinta de las cosas y adquirir ciertos conocimientos o destrezas en habilidades que de repente no tienen muy desarrolladas, como son las ventas. No hemos nacido vendedores. Creo que son habilidades que uno va desarrollando como cualquier otra habilidad. Y el networking es una parte importante de esto. Mucha gente tiene miedo al networking porque cree que el networking se trata de buscar que tener vara, acomodarse en distintas posiciones a través de cercanías con las personas, exigir algunas cosas o ir a los eventos y repartir tarjetas. Ese concepto está bastante errado. Uno no necesita ser una persona desenvuelta socialmente, contar chistes, para poder generar networking. El networking lo generamos, es más, en estos momentos en los que nos encontramos, la mayoría de nosotros trabajando de nuestras casas, tenemos el internet que hace que todos estemos a un mismo nivel, ¿no? Y que todos podamos contactarnos de una misma manera, a través de nuestro celular o de nuestra computadora. El networking consiste en poder sembrar relaciones, ¿no? En las que yo ayudo a otras personas a lograr sus objetivos y que en ese ecosistema logro también en algún momento ser ayudado o ser contactado con alguna persona o tener algún conocimiento, adquirir algún conocimiento de parte de una organización. Este concepto del networking no es coleccionar contactos, que va muy referido al disparar tarjetitas, sino que significa sembrar relaciones, ¿no? Hoy me pasó algo muy interesante y fue que contacté a una persona por un tema, un proyecto que estoy viendo personal y, bueno, resulta que el negocio que tienen no se acomodaba mucho a lo que yo necesitaba, pero me empezó a contar de qué cosas se trataba y todo fue por mensaje, por WhatsApp. Y apareció algo, un proyecto, una idea, bueno, que ya se ha cristalizado. Yo les voy a enseñar después de qué se trata porque creo que también es muy útil mirar hacia otras cosas nuevas, ¿no? Buscar maneras de estar presentes en el mercado de distintas maneras. Un poco la agenda ha dividido en tres grupos, tres partes la presentación. Primero, para todo plan de ventas y sea un plan de ventas digital o un plan de ventas convencional, es importante que todos tengamos claro cuál es nuestro mercado. Ahí separar dos mercados distintos, que son los maduros o los emergentes, los que le llamamos océanos rojos y océanos azules. ¿Cuál es el valor de la empresa o de mi producto? Y eso va a decantar en un plan de acción comercial. Hay una palabra que seguramente la voy a repetir muchísimo hoy y está muy relacionado al valor. Porque considero que todo lo que hagamos dentro de un plan de ventas o un simple plan de desarrollo comercial tiene que ir de la mano con el valor que nosotros mostramos hacia el mercado y el valor que tiene nuestro producto a un cliente, ¿no? Entonces, eso son cosas que vamos a repetir constantemente ahora y que espero que en adelante ustedes también se lo repitan constantemente porque en la medida en que el producto que yo tengo o el servicio que yo brindo dé alcance a una necesidad real de un cliente y la satisfaga totalmente y supere las expectativas, este producto va a tener un valor para él, ¿no? Aquí un mensaje introductorio de lo que nos está pasando en estos momentos. Esta es una frase de Mike Tyson, ¿no? Que dice, todo el mundo tiene un plan hasta que les dan un puñetazo en la boca. Me imagino pues a alguien listo para pelear con Mike Tyson y tenía todo un plan por detrás, ¿no? Meses preparándose físicamente, psicológicamente. Sube al ring, se encuentra con Mike Tyson y en el primer round le mete un puñete en la boca. Definitivamente cualquier plan que haya tenido en ese momento quedó deshecho. Y es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? Tanto para los emprendimientos, para los empresarios, para los que nos toca estar desde una posición en una empresa, para los líderes en las compañías, que el COVID nos dio un puñetazo en la cara, ¿no? Y en la capacidad que nosotros tengamos para reaccionar con mayor rapidez y adaptarnos, poder elaborar, cambiar los planes, no son hechos a la medida, necesariamente tienen que tener una continuidad rígida, sino que podemos irlos modificando. Lo primero que nos va a tocar hacer dentro de este bosquejo de un plan comercial, porque mucho se habla del plan comercial per se, eso lo van a poder encontrar en muchos libros, cómo se tiene que elaborar una matriz foda, ¿no? Donde conozcamos cómo son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades. Yo pienso que si conocemos bien el mercado al que estamos dirigidos, conocemos el valor que tiene nuestro producto, nuestra empresa, y tomamos las acciones tácticas comerciales adecuadas, nuestro negocio solamente le espera mucho éxito. Entonces, hay cosas que yo les voy a presentar y ustedes dirán, bueno, esta empresa tuvo una visión clara de cuál era su valor y por eso es que ahora tiene mucho éxito. Y en otras verán cómo es que de repente no ha habido una adaptabilidad clara a lo que necesita el cliente, ¿no? Hablando de información de mercado, yo estuve hace poco conversando con una persona que tiene un proyecto bastante interesante, ¿no? Y era dedicado a los jóvenes, ¿no? Es un servicio hacia los emprendedores. Entonces, en algún momento yo le dije, oye, sí, ¿y cuál es tu mercado objetivo? Me dijo, no, pues si jóvenes hay un montón. Ahí es donde nuestro primer error, ¿no? Mucho, poco, un montón, poquitito, bastante. Esas no son unidades de medida. Entonces, si nosotros tenemos que conocer un mercado, tampoco tenemos que ser grandes matemáticos, ¿no? Lo que vamos a necesitar es mucho trabajo e investigación. Aquí el conocimiento del mercado parte de la investigación y eso, lo maravilloso de esto es que todo está en internet, en distintos grupos de entidades. Entonces, un poco nos pusimos a revisar y yo le dije, mira, lo primero que tú tienes que tener claro es que en el Perú hay más de 8 millones de jóvenes. Ya desde ahí es un número bastante interesante. Somos 32 millones de peruanos. Bueno, joven lo considera, por ejemplo, la CONAJU, que es el Consejo Nacional de la Juventud, a las personas entre 15 y 29 años de edad. Ese era otro dato importante también. Si te estás diciendo a los jóvenes, ya sabes quiénes son los jóvenes en el Perú, ¿no? Acá lo interesante de cómo están repartidos los jóvenes en el Perú, ¿no? Hay un 17%, perdón, un 46% que trabaja, un 12% que estudia y trabaja, hay un 25% que solo estudia y hay un 17% que son los famosos ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Entonces, ahí ese grupo lo empiezo a desechar. Ahí lo que quiero mostrarles es cómo, en información, no simple porque esta información nos costó un poquito conseguirla, todo estaba en la web, hay que saber a qué fuentes acudimos. Si alguien tiene un emprendimiento o una idea de negocio de un producto o un servicio que quiera instalar a nivel nacional, una fuente muy importante es todo lo que está colgado en el INEI, en el Instituto Nacional de Estadística Informática. No es, en todos los casos, información actual del año 2020, pero creo que nos da muchas luces para poder desarrollar información e investigar, ¿no? Este mismo compadre me dice, oye, Carlos, pero yo dentro del proyecto que tengo, tengo pensado luego desarrollar una especie de ONG en donde podamos ayudar a las minorías a mejorar su calidad de vida. Entonces, a ver, le digo, cuando hablas de minorías, ¿a qué te refieres? No, hablo de, por ejemplo, si ves en la televisión, cómo se están armando estos grupos de población LGTBI y la minoría, a ver, le digo, me parece excelente y yo creo que además hay un grupo importante de minorías que no solamente es esa a la que puedes dirigirte y puedes capturar un mayor mercado, ¿no? Entonces, si hablamos de minorías, oye, ¿cómo no vamos a mencionar, pues, a las personas con discapacidad? Resulta que existen 2.7 millones de personas mayores de 18 años con una discapacidad. Que seguramente no les permite ejercer una función o un empleo de manera normal, ¿no? Existen 772.000 afroperuanos mayores de 15 años. Es una minoría, ¿no? Los afroperuanos somos una minoría en el Perú, muchas veces desatendida, socialmente discriminada, ¿no? Entonces, vamos ampliando ese horizonte y todo esto sale de información y de investigación que realizamos juntos. Mira, tengo una empresa que desarrolla software y yo estoy convencido, me decía este amigo, de que los bodegueros, que son un montón, ¿no? Nuevamente, un montón, lo hemos ya casi colocado como una unidad de medida y considero que necesitan todos tener softwares inteligentes para el control de sus inventarios, para el... A ver, le dije, vamos a separar primero en dos partes. Lo primero es que saber cuál es el mercado al que estamos dirigidos. Es un montón, seguramente, pero para poder sacar adelante números y luego elaborar una propuesta, porque un plan comercial necesita de qué? De muchas ideas, pero también de presupuestos y en base a los presupuestos que tengamos vamos a tener mayor amplitud en nuestro plan de desarrollo comercial. Entonces, déjame investigar porque ese tema me interesa muchísimo, sobre todo porque tengo cercanía con quienes, con las empresas que han venido, digamos, a ofrecer un modelo distinto y que son la competencia de estos bodegueros, ¿no? Que durante muchos años, pues, hemos estado acostumbrados a tenerlos en las esquinas de nuestras casas, de nuestros barrios, ¿no? Resulta que hay 414.000 bodegueros a nivel nacional. De esos 113.000 están ubicados en Lima, ¿no? Entonces ya tienes un parque al cual acudir de 113.000 clientes potenciales. Ahora, otro tema es, y por eso dije, lo dividimos en dos, ver si existe una necesidad de los bodegueros de contar con un software sofisticado de manejo de stocks, ¿no? Y eso va a venir más adelante a través de la parte de la propuesta de valor, ¿no? Aquí estamos centrándonos en cuál es el mercado al que estoy dirigido. Esta sí es información real, esta es información real sacada de SUNAT. Bueno, la anterior también es, quise decir, esta es información personal que estuve investigando en algún momento para un proyecto, donde también nos daba luces importantes de todo lo que está pasando en el Perú. Esto tiene un poco de antigüedad desde el año 2017, 2018, si no me equivoco. Pero resulta que en algún momento, y nosotros hablábamos siempre de los mercados y cuántas empresas hay, y sí, sabemos que hay muchas empresas desatendidas, ¿no? Pero, ¿cuántas resultan ser? Obtuvimos esta información de SUNAT, existían en ese entonces 8.7 millones de RUCs activos en SUNAT. Estos se dividían en dos grupos, las que están constituidas empresas y los profesionales independientes. De esos 2.3 millones eran empresas y 6.4 independientes. Ahí, el primer, y por eso está ahí en un círculo rojo, hay 6.4 millones de independientes. Si alguien tiene un producto que atienda una necesidad de los profesionales independientes, hay un gran mercado. ¿No? De estas empresas, también se viven en dos grupos, ¿no? Siempre he escuchado, sí, inclusive trabajando en empresas en el rubro de telecomunicaciones, ¿no? Hacíamos esta distinción, ¿no? Tú eres un segmento y le vendes al RUC20, porque se tenía en ese entonces la mentalidad de que el RUC20 era una empresa, una sociedad anónima, una SAC, constituida formalmente, pero además con mucho potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, no miremos el RUC10 porque el RUC10 es una persona natural, las personas naturales, su umbral de facturación es mucho menor, entonces, tradicionalmente, no se atiende o no se atiende por un canal, digamos, de segmentación corporativa, ¿no? Y, claro, eso es lo que uno puede ver, escuchar, lo que te dicen, lo que de repente se acostumbra en el negocio, ¿no? Y viene un poco ya de preestablecido, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, las personas que están dentro de la sala Zoom en la que estamos, los que están compartiendo desde el Facebook, creo que estamos aquí justamente para ver cómo hacemos las cosas distintas, ¿no? Porque si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo siempre, entonces no esperemos resultados distintos. Y un poco eso es lo que volcamos a este proyecto y decidimos entrar, ¿no? Yo puse en la primera diapositiva un poco de cuál es mi experiencia comercial y lo primero que dice ahí es que mi experiencia comercial es en campo, ¿no? Yo en todas las posiciones que he ocupado me he encargado de estar en campo porque es en la calle sentado frente a un cliente, sentado frente a un prospecto donde nosotros obtenemos la información valiosa para después poder concretar estos productos y servicios que salgan al mercado. Entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? Y nos fuimos a la calle. Entonces, por ejemplo, encontré algo muy interesante y es que un RUC-10 no necesariamente es una persona, si bien es cierto, es natural con un negocio, no necesariamente está limitada en su facturación. Los notarios son facturadores RUC-10 porque por la naturaleza de su trabajo prestan un servicio a título personal con su nombre a través de una personalidad jurídica. Entonces, a ver, las notarías en el Perú son un negocio necesario para cualquier industria y de muy alto volumen de facturación. Ya desde ahí nomás con ese primer acercamiento íbamos rompiendo el mito. Los independientes están por ahí como los encontramos a través de las bases, existen grupos, existen mucha cultura de profesionales que se juntan en asociaciones, infinitas formas de llegar. Lo importante es que tenemos aquí cuál es el mercado total. Y todo lo que les sigo mostrando en estas primeras diapositivas apuntan a eso, a conocer cuál es el mercado en el que nos estamos desarrollando. Jamás hablemos de un proyecto de mucho, poco, bastante. Son números súper sencillos. Aquí yo no estoy trayendo ninguna fórmula aritmética ni mucho menos. Es información bastante sencilla que nos va a ayudar a concretar luego nuestros planes. Ya tengo cuál es el mercado bacán. Entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Situarme en qué mercado me encuentro, ¿no? Existen para mí dos mercados. Los océanos rojos que son mercados en los que las empresas compiten en realidades en giros ya existentes. Todos se dirigen a los mismos clientes y esto genera una guerra de precios. Pero la guerra de precios también lo que hace es generar una necesidad de diferenciarse. No porque haya un mercado maduro, un océano rojo en el que ya hayan 50 competidores yo no puedo entrar. Porque ¿qué pasa si existen 50 competidores pero como en el caso que vimos mi población o mi mercado son 19 millones? Entonces pucha 50 competidores no es nada, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que sería lo que me diferencie? Eso simplemente lo va a dar la propuesta de valor que yo lleve al mercado. ¿Qué propuesta voy a llevar al mercado? Es muy sencillo. Una necesidad real de mi cliente. ¿Cómo obtengo una necesidad real de mi cliente conociéndolo? Sentándome con él conversando entendiendo cómo funciona su negocio cómo funciona su realidad en qué mundo vive ¿no? Cuál es su realidad política, económica, social. Aquí hay un caso muy interesante con por ejemplo las cajas de ahorro y crédito que no de la noche a la mañana porque es un trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo y tampoco ganado gratis. Conozco la realidad del giro de negocio. Hace poco fui invitado a un evento internacional de las cajas y la verdad que creo que ha sido uno de los eventos más enriquecedores en los que he participado. El simple hecho de conocer cómo hacen las cajas al momento de generar un crédito y de la visita al cliente creo que para mí el primer día estaba satisfecho de haber estado esos tres días del congreso. Le preguntaron a una de los ponentes cuál era su metodología para hacer esta validación de los créditos ¿no? Porque uno dice oye ¿cómo es que un banco no le da un crédito a una persona que está reportada en Infocorp y una caja sí? o una financiera sí. Bueno, resulta que el estudio que hacen estas financieras está 100% enfocado en su cliente y no en conceptos netamente financieros o conceptos netamente de riesgo. Ellos miden el riesgo de otra forma. ¿Qué cosas es lo que hacen? Concretan una visita conmigo ¿no? Yo, Carlos Alcántara, quiero solicitar un préstamo digamos para emprender un negocio y concretan una visita a mi domicilio más allá de cuál es mi situación crediticia actual si me encuentro de una forma u otra en Infocorp ellos valoran un poco más lo que obtienen en esa visita. La primera cosa que ven es si el piso de mi domicilio es de cemento porque eso ya a ellos les da en base a los estudios que han hecho estudios socioeconómicos estudios psicológicos les da una orientación de cuáles son las aptitudes que tiene esa persona para salir adelante o cuál es su deseo de superación ¿no? Entonces claro lo primero que yo me imagino en mi hogar es tener un piso pues ¿no? Eso es un un valor agregado a mi estilo de vida ¿no? Entonces claro si no me preocupo ni siquiera por tener un piso en mi domicilio y tengo la oportunidad de hacerlo porque aquí también hay que hablar de oportunidades difícilmente me esforzaré seguramente para pagar el préstamo ¿no? Lo segundo que hacen es que entran eso me pareció fabuloso entran al baño y miran si el baño tiene sanitarios y qué clase de sanitario eso en los estudios que han realizado también les da una idea de nuevamente cuál es la capacidad que tienen esas personas o ese conjunto de personas de salir adelante de mejorar día a día su situación ¿no? Entonces ellos valoran mucho la capacidad que tiene uno de emprender y desarrollarse más que el pasado que tenga pues este una entidad que de repente ni siquiera entendió bien cómo yo vivía ni lo que necesitaba ¿no? Entonces ¿qué más hacen? A diferencia de un banco convencional oye yo soy de repente un trabajador que elabora por jornal los trabajadores jornaleros reciben un pago una vez a la semana generalmente los días viernes entonces yo te pongo cuotas semanales para que los viernes al momento que cobres tu sueldo vayas a mi local a hacer el pago de lo que esa semana tenías como deuda entonces eso es una manera de pensar distinta y cuando pensamos distintas cuando pensamos distinto tenemos resultados distintos entonces yo no le tengo que contar a nadie aquí cuál es el éxito que tienen las cajas y las financieras versus la banca tradicional entonces la banca tradicional lo que dice no yo me enfoco en otro tipo de clientes perfecto cuando esta banca no tradicional empiece a enfocarse en otro tipo de clientes qué miedo para la banca convencional Carlos y este justamente lo que habías mencionado bueno el tema de una poniendo el ejemplo de una de una banca hoy en día se podría decir que es un es un negocio que bueno hay bastantes pero justamente lo que habías mencionado al inicio cuando estabas hablando sobre esto sobre que la propuesta de valor como una propuesta de valor que que especifique exactamente la necesidad real que tiene un cliente te puede llevar de un océano rojo a un océano completamente azul eso me parece genial justamente con el ejemplo que has dicho de esta de esta caja claro ellos compiten por ejemplo en un océano rojo pero encontraron un segmento el cual es desatendido y completamente azul entonces se han dedicado no necesariamente al 100% porque también voltean al mundo corporativo pero han encontrado ese entendimiento del cliente saber qué es lo que piensa saber cómo vive cuáles son sus anhelos eso es meterse en la mente del consumidor hay 200 libros sobre entender la mente del consumidor y yo te aseguro que ninguno de esos libros te va a llevar a un análisis como el que han hecho ellos porque eso lo han obtenido en campo entonces para todos los que estamos acá todos los que de alguna forma emprendemos un un negocio constantemente yo también me considero emprendedor es más en estos momentos estoy emprendiendo estoy en la primera parte de entender el mercado me ha ido también mal en algunas ocasiones ahí mi primer emprendimiento me fue mal porque tenía un solo cliente entonces cuando el cliente perdió ese trabajo también obviamente me quedé sin sin negocio entonces ahí hay otro consejo también siempre uno tiene que buscar qué diversificar no solamente los productos sino mantenerse diversificando otro tipo de clientes en estos océanos azules un poquito para volver a la presentación las empresas crean nuevos espacios de mercado eso es lo que está pasando en ese caso que hemos comentado eso es nuevo pero se han creado su espacio no tienen competencia directa pero empiezan a aparecer competidores entonces aquí lo que tenemos que hacer es llegamos a un océano azul y los seis primeros meses arrasamos con el mercado porque a cualquiera otro que entre le va a costar un tiempo poder comunicar su oferta de valor generar algún tipo de demanda sobre su oferta y aquí como dicen esto nos permite crecer rápidamente y obtener rentabilidades muy altas estos son los dos tipos de mercado que creo que yo sintetizan muchísimo lo que vamos a encontrar en la calle ya tenemos la parte del mercado ahora nos toca ver cuál es el valor de mi empresa y de mi producto está muy relacionado sí porque la empresa tiene un nombre por detrás y va a representar a tu marca entonces es importante también saber cuál es el valor de la empresa yo pongo ahí de fondo es un imán porque la oferta de valor es lo que tiene que atraer a los clientes a un cliente lo puede atraer en una primera ocasión pues este una propaganda o una publicidad pero si lo que encuentra detrás no satisface una necesidad o no genera ningún valor no tiene ningún sentido se habla mucho de por ejemplo en las redes sociales generar contenido esto es más o menos lo mismo en la medida en que tu contenido me genere algún valor yo lo voy a tomar si tengo un producto o un servicio que satisface una necesidad propia y no la de mis clientes entonces el producto me lo vendo a mí mismo me lo compro yo mismo eso es un error común también parte de que nos enamoremos de algunos productos y algunas soluciones que nos pasa constantemente oye este producto es buenísimo yo lo considero que tiene mucho potencial pero resulta que no está dirigido a Carlos Alcántara entonces que hago yo hablando del valor que aporta el producto preguntémosle a quienes está dirigido para entrar a hablar sobre valor algo muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es entender qué cosa es valor aquí es una una el significado sacado de Google no se necesita aquí este mucho mayor entendimiento valor es la cualidad o conjunto de cualidades es por lo que una persona o cosa es apreciada o bien considerada entonces yo siempre pongo esta foto aquí porque a todos me imagino que este Maserati nos parece un auto impresionante ¿no? simboliza muchas cosas esta esta lámina la comparto siempre en en las en las presentaciones que tenemos con el equipo de la cámara de comercio la escuela de ventas y y les digo bueno ¿qué ven ustedes ahí? ¿no? y algunas personas me dicen no es un símbolo de estatus ¿no? está muy relacionado el lujo con el estatus otras personas me dicen no es que ahí yo veo éxito ¿no? porque también relacionan pues este el poder adquisitivo con el éxito ¿no? de repente es una persona que no tuvo ningún éxito en la vida pero este recibió una herencia ¿no? entonces este es un poco un poco relativo pero en el fondo ninguna de las cosas que me dicen está relacionado a algo que le genere valor ¿por qué? yo te voy a hablar en mi caso personal a mí este vehículo no me genera ningún valor si me simboliza muchas cosas y eso puede cambiar en la mente dependiendo de la persona pero no me genera ningún valor porque no es un vehículo al que yo pueda acceder en pocas palabras no me puedo comprar ese carro uno porque no tengo el dinero y dos porque si lo tuviera seguramente haría cosas distintas a comprarme un vehículo de lujo que no necesito entonces ya por ahí parte el sentido del valor ¿no? el valor es intrínseco a cada una de las personas nosotros no podemos pretender trasladar valor en un producto que creamos nosotros pensando que le va a generar algún valor a otra persona porque hasta donde conozco pues no tenemos esa capacidad de leer las mentes entonces partimos por ahí antes de hablar de valor ¿no? valor significa muchas cosas dependiendo a quién se lo preguntes pero lo que sí siempre va a ser igual es que está muy relacionado al aprecio que le dan las personas o a la consideración que le dan este es un ejemplo de una empresa que traslada valor a través de por ejemplo su web ¿no? y muestra cuáles considera esta persona esta empresa genera valor ¿no? yo soy una empresa innovadora soy una empresa que transmite pasión que genera conexión herramientas para que juntos hagamos crecer negocios soy flexible estas son cosas que nosotros tenemos que transmitir dependiendo de nuestro proyecto ya sea en una presentación ya sea a través de mis redes sociales pero siempre poner quién soy yo y por qué elegirme a mí y por qué no elegir a otro eso es importantísimo inclusive es lo primero que tenemos que pensar aquí todavía no estamos hablando del producto aquí seguimos hablando de 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 mi empresa del mercado ¿no? y esa pregunta siempre ¿por qué yo y no otro? ahora entendiendo por qué yo y por qué no otro yo también tengo que mostrar y conocer cuál es el valor de mi producto en el mercado qué es lo que valora mis clientes qué me diferencia de la competencia aquí hay distintas formas de llegar a esto yo siempre les voy a recomendar la investigación y aquí bueno si algunos tienen la suerte de poder contratar empresas que hagan estos estudios bienaventurados los que emprendemos desde otra posición seguramente no tenemos esa capacidad pero bueno esto aplica también a emprendedores a empresas y a empresarios yo prefiero la investigación propia consulto con una serie de 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 entidades dependiendo el rubro al que va dirigido el producto ahí si no escatimo la verdad mi creatividad es amplia para ese para ese para ese accionar y yo siempre que hablo de valor volteo a este ejemplo concreto y que es tambo porque tambo lo que nos ha vendido finalmente es valor a través de un producto que atiende a las necesidades del nuevo consumidor peruano tradicionalmente nosotros estábamos acostumbrados pues a sin desmerecer el esfuerzo de de este grupo de de comercios a la bodega convencional a la bodega de barrio ¿no? el consumidor también evoluciona y de la misma manera tienen que evolucionar los mercados entonces esa evolución no se no se fue dando y llegaron estos señores de tambo a entender el mercado peruano además que nace pues de 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 un dueño que conoce muy bien el mercado peruano porque tambo pertenece a 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 entonces si los dueños de incacola pues no conocen el mercado peruano ya de que estamos hablando ¿no? ¿qué cosa encuentro yo cuando voy a un tambo? básicamente lo que está en la foto ¿no? limpieza orden tengo distintas formas de 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 poder efectuar un el pago de mis productos eso es lo que el consumidor peruano necesitaba necesitaba ir a un lugar en donde los alimentos estuviesen separados de la manera correcta en donde los alimentos no estuvieran vencidos en donde si había algo que refrigerar estuviese en una zona refrigerada en donde si yo no tengo en este momento efectivo pueda pagar con cualquier otro medio de pago tiene diversos medios de pago este tambo no necesariamente medios de pagos con tarjeta acepta hasta billeteras móviles entonces eso fue entender el 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 mercado ¿no? esto está en la página de tambo y la verdad que creo que concentra el concepto de lo que nos ha vendido tambo un nuevo retail para un nuevo peruano nosotros somos un país que durante los últimos 20 años ha crecido enormemente la cantidad de peruanos con sueldos mayores al sueldo mínimo es casi cuatro veces más que lo que era los los últimos 20 años somos un país donde ya se habla de ricos sin que vengan de una industria tradicionalmente valorada como es la minería los grandes emporios empresariales o los grandes los conocidos líderes económicos del país sale la lista de los 100 peruanos más ricos y 80 de ellos los nombres no los conoces pero seguramente las empresas sí entonces tambo le ha dado alcance a la necesidad que teníamos todos los consumidores de ser atendidos como nuevos peruanos entonces este es un mercado donde si había una gran competencia pero con una propuesta de valor acorde rompes ese mercado entonces aquí lo que hablamos es de atender directamente las necesidades de un consumidor ¿cómo lo hacemos? nos metemos en la mente del consumidor aquí yo tengo un caso esta foto a mí la llevo como estampita porque bueno yo vengo a la industria de los medios de pago Vendemás es una empresa del grupo que otorga estos equipos pocket que son más o menos conocidos ya tenemos una gran red de bodegas de emprendedores y establecimientos de la base de la pirámide que cuentan estos productos y me hicieron llegar esta foto no y mira sí que que innovador que una carretilla que venda guanábana chirimoyas este tenga medios de pago con tarjeta ¿no? sí qué curioso bueno para nosotros que venimos que estamos en la industria de los medios de pago nos pareció un golazo pero yo me fijé en algo mucho más particular ¿por qué? porque recuerdo que tengo una de estas carretillas de que vende fruta cerca a mi casa pero siempre me había dado desconfianza el hecho de que tengan estas balanzas que ni uno mismo sabe cómo funcionan y que ponen y dice ya está casero ¿no? ya está y a mí me llamó mucho la atención que más allá del medio de pago porque seguramente ahora pues el medio de pago está siendo impulsado por la realidad la coyuntura en la que estamos y es parte del trabajo que venimos haciendo hace muchos años también en la industria de los medios de pago por crecer pero aquí yo iba a la balanza que ustedes ven ahí es una balanza electrónica ¿no? es una balanza que yo voy a poner los productos y me va a poner ahí al callo ¿cuánto es? entonces por ejemplo a un cliente como yo eso le hubiera agregado el valor necesario para poder comprarle ¿no? entonces esta persona ya tuvo algún acercamiento con algún cliente que le debe haber dicho esto o debe haberlo notado ¿no? esto es a lo que yo llamo un verdadero entendimiento de mi consumidor y darle el valor que está necesitando ahí lo dejo como un caso de éxito de este tema de generar valor aquí yo les voy a pasar un poquito más rápido de algunos ejemplos que yo veo que atienden a necesidades tanto en esto es un mercado bastante maduro que es las telecomunicaciones pero dentro de lo que yo mostré decía en uno de los recuadros ¿qué me diferencia de mi competencia? ¿no? seguramente Entel Vitel Claro y Movistar tienen una oferta grande de productos y casi todos venden las mismas cosas ¿no? y casi todos tienen los mismos planes yo vengo de la época de la radio del Nextel que era el radio era lo más valorado apreciado por los clientes en ese entonces ¿no? ahora todas las empresas de telecomunicaciones básicamente trabajan con los mismos equipos este mismo equipo lo puedo comprar aquí o allá pero Entel supo leer al consumidor y les dijo ok yo tengo el mismo equipo más o menos tiene el mismo precio pero en coyuntura COVID yo te voy a entregar el dispositivo en 24 horas que por lo que entiendo en esos momentos el plazo de entrega era como 7 días y más o menos había que ver porque bueno en la coyuntura no se podía entregar no se podía hacer los deliveries entonces Entel supo leerte entonces y lo pone enorme ¿no? en la presentación ¿no? solo por 24 horas delivery gratis entonces ha sabido leer cuál es la parte que le interesa al consumidor ¿no? ofertas de último momento con delivery gratis que te atienden dentro de las 24 horas vamos a llegar al tercer punto que son las acciones comerciales las acciones comerciales yo no les voy a decir cuáles son las acciones que ustedes tienen que tomar porque en realidad dependiendo el producto o servicio que tengan dependiendo el mercado al que están dirigidos dependiendo el presupuesto con el que cuenten ustedes lo van a tener que elaborar seguramente de la mano de algún especialista en ventas o de algún especialista en marketing que existen de diversos presupuestos todo es cuestión de buscar también hay mucha gente hay muchas asociaciones grupos que lo hacen a manera de honorem también hay muchas cosas que no sabemos que existen pero que ahí están esperando que nosotros le dediquemos un poco de tiempo pero si les puedo aconsejar tres cosas que tienen que tener bastante bien estudiadas y trabajadas y es una segmentación clara de quiénes son mis clientes y a quiénes voy a ir dirigido a quiénes no voy a tocar o si voy a tocar a todos cómo los voy a tocar cuáles van a ser mis canales de venta no todos los canales sirven para todos eso es una realidad tengo una cantidad de clientes que venden de manera online y no tienen una página web entonces no es necesario que tengamos un e-commerce y saquémonos eso de la cabeza oye sí quiero tengo un emprendimiento y no sé qué voy a buscar a alguien que me desarrolle en la web ¿por qué? no existe el Facebook ahora veo cómo están moviendo mucho a través del Instagram existen otras plataformas donde yo puedo mostrar mis productos no necesariamente un e-commerce un e-commerce para empezar es caro segundo que demora y de repente el producto ya lo tengo listo y lo puedo lanzar al mercado entonces hay diversas alternativas ahí yo considero que estudien y analicen todas que se asesoren rompan esos mitos la mayoría de las cosas que salen en las redes o que venden muchas entidades son mitos eso es como que el pescado solamente se puede tomar con vino blanco eso es un mito eso no es real el vino se puede tomar con cualquier comida siempre y cuando te guste y no sea en exceso ¿no? entonces hay una serie de ideas o de conceptos o de cosas conocimiento pero adquirido del cual vamos a tener que despejarnos yo creo que todos los que estamos hoy día presentes aquí yo mismo y estamos compartiendo este espacio es porque justamente queremos ver cómo se hacen las cosas de otras maneras qué cosas estamos haciendo qué cosas debemos de cambiar esto es un aprendizaje constante yo le dije a un grupo con el que estuve conversando hace unos días que lo felicitaba por haber participado en un curso que hicimos porque uno hay que tener muchas agallas para cuestionarse a uno mismo la falta de conocimiento que tenemos de muchas cosas ¿no? yo hasta hace algunos años pues mi formación profesional me impedía conocer mucho sobre marketing entonces entraba a directorios que hablaban de marketing de conceptos y no no entendía de lo que estaban hablando y claro no era mi culpa mi formación es de ingeniero de sistemas ¿no? entonces llevé un curso de mercadotecnia que fue todo lo que pude ver de marketing pero decidí generar mucho espacio para de lectura adquirir conocimientos a través de cursos de de educación en algunos lugares donde considero que puedo tener estos conocimientos y eso me me ha servido por ejemplo para desarrollar proyectos personales en los cuales pongo técnicas de de marketing me asesoro muchísimo con personas soy una persona bastante abierta a escuchar y también a preguntar tengo ahí yo he visto que ustedes han han hace unas semanas me parece ha estado María Zucquilanda con ustedes María yo la conozco también de hace muchos años yo le digo que es mi madrina ella me involucró en este tema de linkedin y siempre se lo voy a agradecer y fue eso fue eso fue simplemente el tratar de ver las cosas de manera distinta yo era una persona que no creía en linkedin por ejemplo como una red de trabajo sino más que todo como una red de contactos y finalmente hay muchos negocios que he podido no solamente concretar sino acercar personas para que concreten negocios a través de esa red lo primero que tenemos que hacer es segmentar yo he puesto aquí un ejemplo esto es simplemente lo que yo traigo aquí no está basado en ningún concepto teórico ni en una teoría de algún de algún este libro y lo que siempre les recomiendo es que número uno creen una segmentación de clientes porque dependiendo el tipo de cliente ustedes tienen que hablarle en un lenguaje distinto partiendo por ahí generar un acercamiento comercial de manera distinta con recursos distintos y comunicar comunicar valor comunicar contenido eso va dependiendo de la mente del consumidor hay muchas personas yo soy uno de digamos de los promotores junto con un grupo que de hecho bueno Carlos los conoce de B2B Sales donde dijimos dijimos oye la venta no es la misma el B2B es la venta a una empresa y el B2C claro como concepto y siglas en inglés es hablarle al consumidor final business to customer pero detrás hay mucho por explorar y por lo general los vendedores estamos acostumbrados a decir oye si yo sé vender le puedo vender lo que sea quien sea y ese era nuestro caballo de batalla no si yo soy un recontra buen vendedor así como vendo pues este celulares puedo vender mañana servicios puedo vender autos porque si yo soy un buen vendedor el buen vendedor vende lo que sea si seguramente el buen vendedor tiene las capacidades y las habilidades para vender lo que sea pero primero tiene que entender a quien le está hablando y definitivamente en la venta de empresa no es que yo voy y le hablo a una empresa no voy me paro y le hablo al edificio no eso no es así la gente los emprendedores sobre todo les tenemos miedo al comienzo a venderle a otras empresas porque lo vemos como un tema corporativo y al final estamos hablando personas o sea la corporación más grande del Perú es dirigida por personas y yo tengo que entender qué cosa es lo que esa persona tiene en su cabeza como objetivos como metas para este año y cómo mis productos y servicios le dan alcance de igual forma volteo al consumidor final si es una persona natural y tengo que entender qué cosa es lo que de mi producto le hace sentido y cómo puedo llegar a esta persona entonces yo aquí he puesto como ejemplo una serie de segmentaciones que existen en la industria tradicional estos conceptos pues lo maneja las telecomunicaciones que es un mercado al que yo siempre volteo porque es un mercado que conozco y el que creo que ha sabido reinventarse y está continuamente generando valor igual que la industria de los medios de pago siempre son a los que volteo porque considero que son industrias que están en mucho desarrollo y que continúan generando innovación entonces por ejemplo aquí yo digo oye yo voy a segmentar a mis clientes a los más grandotes a las empresas las voy a llamar corporaciones a los que son grandotes pero de repente son un solo punto de venta no está visto como una corporación para mí es una cuenta grande es un solo cliente con un solo punto de venta pero no una corporación puede tener muchas empresas relacionadas tengo a las empresas empresas per se RUC20 tengo a las pymes que son hay de todo en las pymes tenemos los que son medianas empresas pero también a los que quieren llegar a ser corporación y a esos no hay que descuidarlos nosotros los peruanos pues tenemos mucho sentido de aspiración a hacer las cosas en grande entonces eso ha sido una segmentación bastante simple que yo he hecho y después vuelto y digo cómo los voy a atender cómo los voy a entender cómo los voy a prospectar cómo voy a llegar y cómo les voy a comunicar valor yo digo oye alguien de una empresa muy grande yo necesito hacerle el tú a tú con una persona que le traslade el valor y darle un servicio por ejemplo de postventa a través de un call center pero esa persona yo no la voy a tocar a través de su facebook o a través del instagram ¿por qué? porque esta persona utiliza eso como una red social ¿no? entonces nunca por lo menos he tenido la oportunidad de hacer un negocio con alguien a través del facebook porque para empezar el facebook lo utilizo para temas personales entonces no publico nada de trabajo porque no tengo a mis clientes dentro de mi facebook entonces no puedo compartir valor de mi empresa a mi familia a mis amigos porque ya todos saben dónde trabajo a través del instagram igual para mí es una red que digamos a ejecutivos de grandes corporaciones o no están en esta red o la utilizan para un tema de este personal de diversión ¿no? entonces no le encuentro mayor sentido el whatsapp ahora se ha convertido en la herramienta que democratiza la llegada a todos porque todos ahora estamos metidos aquí casi 16 horas al día si no es un poquito más y sí sí queremos que nos atiendan hay un caso que hace poco estuve con vendomática vendomática las máquinas expendedoras bueno ya todo el mundo tiene miedo de tocar una máquina o ya no estamos tanto en la calle entonces se han reinventado y te llevan todos los productos de vendomática a domicilio ¿no? entonces qué bonito te lo entregan rápido pero además tienen la particularidad que te ofrecen un servicio de que por whatsapp te ponen un ejecutivo de ventas entonces tú te mandan la cartilla de productos tú vas escogiendo y con esta persona te va asesorando te explica qué productos de repente no conoces o marcas que sean nuevas eso me pareció un golazo ¿no? eso es saber llegar con un producto distinto que yo no conocía saber llegar al consumidor y en base a las distintas herramientas que existen yo por ejemplo catalogo así a estas redes sociales redes de gran alcance para profesionales independientes para pymes para el canal personas hay mucha gente que utiliza el Facebook como herramienta de venta le va súper bien esto es simplemente mi sugerencia y que atiende al conocimiento que yo tengo en base a mi experiencia que pueden intentarlo todo también también es válido ustedes pueden ponerse un KPI y decir ok a estos 20 ejecutivos de gran empresa los voy a atacar a través del Facebook voy a hacer ejercicio con 10 o con 20 y dependiendo mi conversión el ratio que tenga de llegada puedo utilizarlo o no y seguro dirán oye Carlos está hablando algo que no corresponde y cuando pase así me avisan para yo poder actualizar mi presentación y me cuentan en qué giro fue que le sirvió entonces ya tenemos la segmentación que eso lo van a trabajar entendiendo bien cuál es su mercado yo lo que les he dado son claves para llegar a este punto entendiendo mi mercado y entendiendo a mi consumidor yo voy a saber cómo segmentar y cómo abordarlo luego algo que rompe los parámetros y es las alianzas comerciales no todo lo que está tradicionalmente concebido es lo que tienen que utilizar a estas alturas después de las circunstancias imagínense si seguimos haciendo lo mismo que vienen haciendo todos ¿no? aquí yo creo que se trata de innovar en ese camino de buscar socios de negocios socios estratégicos me encontré con los amigos de Carpa Mercado Virtual ¿qué cosa es Carpa Mercado Virtual? es una página de Instagram que lo que busca es promover a las marcas esto está centrado en productos artesanales gourmet me pareció un concepto bastante importante porque fomenta este espacio que muy pocos emprendedores tienen demostrar tu producto yo me imagino que la evolución de Carpa Perú va a ser un marketplace y lo que vienen es a ponerse a disposición de los emprendedores para juntos sacar adelante los negocios así como Carpa Perú existen muchas otras plataformas de soporte al emprendimiento de soporte a los negocios esto es una plataforma win-win o sea aquí no es que yo pongo mi producto y que cosa menos aquí cada uno tiene sus objetivos y sus metas y en la medida que esto se haga más conocido va a ser un ganar para ellos como empresa que da a conocer estos servicios y para ustedes como empresa que puede vender y ofrecer sus productos al mercado como estos existen diversos grupos diversas empresas diversas asociaciones organizaciones o gente relacionada a distintos giros que busca que promover los emprendimientos y a las empresas esto es generar alianzas comerciales de repente yo solo mi alcance es muy reducido pero cuando busco socios estratégicos de negocio puedo hacerme mucho más vistoso en el mercado llegar a muchas más personas esto lo que buscan las alianzas comerciales finalmente es que podamos llegar a más mercados que podamos captar más clientes y que podamos crecer todos en ese camino no se olviden de los medios de cobranza y de pagos eso es un punto importantísimo y que muchas veces lo tenemos al final de la ecuación entonces hay muchos clientes que me dicen oye este mañana salgo con mi empresa no sé qué y me olvidé pues cómo voy a cobrar entonces eso tiene que ser lo primero en lo que pienses porque los negocios se cuantifican con los ingresos y para obtener ingresos yo tengo que cerrar una venta y para cerrar una venta tengo que cobrar ¿no? entonces en la medida que tengamos un abanico mayor yo por eso viniendo de esta industria les aconsejo la mayor cantidad de soluciones y herramientas que podamos tener de cobranza de cara al cliente va a ser va a ser mucho más exitoso todos tienen un costo por supuesto todo tiene un costo en la vida pero les aseguro que ese costo versus el crecimiento que les va a generar al ticket promedio de las ventas y que esto va va obviamente resarcir en muchos más ingresos va a compensar y muchas veces inclusive no muchas veces y en el a largo plazo lo que va a generar es mayor mayor ingreso entonces utilicen las billeteras móviles utilicen los medios de pago con tarjetas si es de los productos de Nubis mucho mejor son son los productos de la empresa que tiene mucho más años y mayor cantidad de clientes de la industria pago efectivo es un socio estratégico también de las empresas pago efectivo es la facilidad de poder comprar a través de internet sin necesidad de pagar con una tarjeta la mayor cantidad de opciones va a ser que su ratio de cierre sea mayor definitivamente esto es como va innovando ahora inclusive se puede mandar un link de pago ya ni siquiera necesitas cobrar en presencial y esto es en resumen un poquito de lo que quería conversar con ustedes hoy día mostrarles contarles espero que esto pueda generar algunos cambios necesarios en sus proyectos y que les sirva para poder sacar adelante y con mucho éxito todos los emprendimientos que tengan acuérdense como se los dije en un momento que no nacemos con las habilidades pero si podemos desarrollarlas y en la medida que obtengamos ese conocimiento diariamente vamos a poder prosperar prosperar con nuestros negocios superiéndose con nuestros negocios no nacemos no nacemos no nacemos como si es no nacemos con nuestros negocios no nacemos Gracias.